Y bueno, si quieren comprar la de mi villano favorito, les cuesta 100 pesos. ¿Cuál es tu tarjetita aquí así? Ah, carnaño. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos aquí en Iztapalapa. Y venimos a una de las maravillas modernas con la que nos podemos encontrar en esta región, que es el cablebus, el cablebus elevado. Nos encontramos por una de las entradas que está sobre ermita Iztapalapa y sobre el periférico que se encuentra acá de este lado. También están construyendo, es un trolebus elevado, a ver cómo les va a quedar. Pero el día de hoy, como les decía, venimos a dar la vuelta a conocer el cablebus y desconozco toda la información, nunca me he subido, ni siquiera sé a dónde llegue. Así que juntos, pues vamos a conocer, vamos a ver cuál es el precio y hasta dónde llega esta ruta. Así que acompáñenme. Este lado que acabamos de pasar es la entrada al metro normal, al Naranjita. Y este es el pasillo que conecta con el cablebus. Es bastante, bastante largo. Yo cuando paso en las noches por aquí veo bastante gente formada. Y bueno, pues el pasillo es inmenso, es enorme. Y como pueden ver allá al fondo, pues ya nos encontramos las cabinitas del cablebus. Así que pues vamos a ver cuáles son los costos, cuánto tiempo más o menos se tarda en hacer su ruta. Y si ustedes ocupan este medio de transporte, pues cuéntenme si les facilitó la movilidad, si les gustó, si prefieren el pecerito, los RTP o cuál prefieren. Y si no lo conocen, bueno, pues es una buena oportunidad para que vean este videíto y lo conozcan. Pues bueno amigos, yo tengo estas tarjetitas del metro. Ah no, esta es la del Record Cholis, esa no creo que nos funcione. Tengo estas dos y bueno, ya pregunté a ver cuál es la que nos podría funcionar. Porque creo que se necesita una nueva, entonces bueno, vamos a formarnos ahí en las maquinitas. Es lo pro, que ya no hay taquilleras del metro, eso está chido. A ver, traigo esta lana. Dice así, bienvenido. Esta máquina no da cambio. Comprar tarjeta, recarga. A ver, recarga. Ah, creo que aquí insertas la tarjeta. Y dice, ah, traigo 4 pesos, que chido. Pues le voy a poner 10, ¿no? Ah, ¿en dónde, en dónde? Ah, efectivo. Y le pongo 10, ya me están ayudando. Y ya le puse 10. Carga. Ah, súper bien. Ah, hasta que esté en verde. Ah, listo, ya tenemos 14 pesos. ¿Y cuánto cuesta la tarjetita normal? 22 pesos y 21 días. Ah, ok, la tarjetita normal cuesta 22 pesos y nos incluye un viaje. Entonces, bueno, de todas estas, las que nos sirvió fue la de, fue esta, la del metrobús. Vamos a ingresar aquí a los torniquetes. Y a ver cómo le hace el chavo. Ah, con su carterita. Nada más pones tu tarjetita aquí así. Ah, caray. Cuesta 7 pesos. Tenemos un viaje. Entonces, bueno, ya entramos. Ya saben, adquieran su tarjetita de mediano favorito 2. Y, bueno, pues no hay gente. Y entre semana, yo he visto las filas inmensas. Yo creo que, pues ahí se llena todo esto. Pero vean. Uy, chulada. Se ve es una joya esto, eh. Ah, caray. Uy, te sube súper rápido así, eh. Hola, buenas tardes. ¿Me subo aquí? Ya, gracias. Ok, gracias. Buenas tardes. Amigos, pues bueno. Ya salimos de aquí, de la terminal de condición. Y se siente un jalonzote cuando va saliendo. Pero, bueno, pues ya vamos aquí pasando. Ah, cabrón. Ya vamos saliendo sobre el periférico. Y vean. Yo creo que ha de ser una altura de aproximadamente unos... Unos 30 o 40 metros. Ay, güey, mejor ya no va a ver para abajo. Muy tranquilo. Ya no nos encontramos con los típicos vendedores de dulces. Los cuates estos que se subían con sus bocinotas, ¿no? Y hacían un escándalo. Bueno, pues ya no hay nada de eso. ¿Estás, Daniel? Bien, bien. ¿Ya habías ocupado el cable bus anteriormente? Ya. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Bien. Sí. ¿Trayectoria rápida? ¿No te había mido las alturas? Sí, al principio sí, pero ya después te vamos acostumbrando. Oye, y no sé si viste un video donde tembló y se quedaron todos arriba. Sí. Sí, de hecho a todos los familiares que los agarró aquí. Ah, no manches. ¿Y qué te contaron? No, pues que ya sentía que ya. Sí, súper bien feo, ¿no? Sí, sí. Ok, súper bien. Oye, y más o menos, o sea, antes de tomar el cable bus, ¿cómo venías para acá? Ah, agarrábamos el camión que se venía todo el mito. ¿Y ese cuánto tiempo hacía? No, pues hasta una hora. ¿Y ahorita cuánto tiempo haces? Ahorita, bueno, yo desde el trayecto de mi casa para acá me hacía como dos horas, hora y media. Y ahorita pues no pasó una hora. Pues aparte de que se subían a los vendedores no faltaba la rata, ¿no? Sí. O sea, es más seguro, ¿no? Sí, es más seguro y más rápido. Ahora amigos, pues ya acabamos de bajar, veníamos en esta cabina y estamos en la estación de Santa Marta, Catitula. Nos hicimos aproximadamente un tiempo de 35 a 40 minutos. Entonces, fue bastante, bastante rápido. Ahorita les voy a dar unos datos de lo que son las cabinas y de todas estas líneas. Amigos, ya llegamos hasta Constitución otra vez. Y nos tardamos aproximadamente una hora de ir y venir. La última estación que va a llegar a Constitución es la más larga. Aproximadamente nos tardamos unos 8 o 9 minutos. Y bueno, les voy a dar unos tips para cuando ustedes vengan. Bueno, han venido muchísimas veces, pero quien venga a conocerlo. Yo es la primera vez que vengo y lo vine a conocer. Hay que traer la tarjeta del metro, cuesta 7 pesos. Hay que venir con bastante calma porque, bueno, son trayectos un poquito largos y ya estamos todos los días, todo el tiempo suspendidos en el aire, en las canastillas. A las canastillas les caben 10 personas, 5 de un lado, 5 del otro. Y tiene una canastilla de estas, soporta aproximadamente 750 kilos. Entonces, está súper bien asegurada el personal que está aquí atrasito, que traen chaleco azul. Es gente súper amable. Si le tienen miedo a las alturas, la verdad es que sí les va a costar un poquito de trabajo. Porque sí, hay lugares en donde están bastante, bastante altos. Y la bajada, o sea, cuando vas hacia el poste y bajas, pues es fuerte, ¿no? En algunos lados, la mayoría está muy tranquilo. Se siente muchísimo cuando uno llega a las estaciones. A ver si se los puedo grabar. Miren, por ejemplo, este que viene para frenarse, se columpia como hacia atrás, ¿ya vieron? Y se siente, o sea, se siente fuerte. Está, está, o sea, no es algo súper, o sea, no es una sensación muy, muy fea, pero sí, o sea, sí saca de onda la primera vez, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando va uno saliendo de la estación, pues se siente el impulso, ¿no? Que llevan las canastillas para avanzar. Fum, y te haces para atrás. Está chistoso, está padre. Sí, me gustó bastante. Lo hicieron este proyecto aquí en Iztapalapa porque es la alcaldía con más población de aquí de la Ciudad de México, con alrededor de, o más de un millón de personas. Entonces, la movilidad aquí en Iztapalapa es un caos. Ahorita, bueno, tenemos este cablebus que quedó súper bien, es una joya. Y ahorita, a este lado, como pueden ver, están construyendo el trolebus elevado. Le va a dar mucha movilidad aquí a la delegación, va a estar súper chido. Yo les puedo decir que sus impuestos están a salvo aquí con este proyecto. La verdad, sí le quitan muchísimo tiempo a un trayecto de aquí de Constitución a Santa Marta. Ya, como pueden ver, lo hacen como en 36 minutos. Bienvenida, escuchando a mucha gente, a gente ya que lo usa de diario, que, bueno, sí les conviene utilizar este medio de transporte. Pues, el número uno es por el tiempo de traslado, que es bastante, bastante corto. Y la otra cosa es que les gusta utilizar este medio de transporte porque, bueno, es más seguro. O sea, la gente se siente más segura de ir aquí en el cablebus que en un pecero, en un camión convencional. Entonces, bueno, qué bueno que la gente se sienta a gusto con estos proyectos y que, bueno, les dé más calidad de vida y de tiempo y todo esto. Estuvo chido, la verdad es que sí me gustó. No hay vendedores ambulantes, no hay nada, el costo es de 7 pesos, tiene un horario súper, súper extenso. Y la verdad es que sí, está muy, muy limpio. Cuando llegan a las unidades, bueno, lo sanitizan y al regresar, o sea, cuando llegas a la base, lo sanitizan y regresa ya limpio, ¿no? Estuvo muy bien, me gustó bastante, bastante. Es una experiencia chida. Digo, yo lo tenía muy cerquita de mi casa y, bueno, pues es una de las joyas modernas que nos da esta ciudad de México. Si ustedes tienen tiempo, bueno, pues vengan a conocer el cablebus, súbanse unas tres estaciones y se regresan. Digo, pues nada más para que lo conozcan. Si lo conocen, pues está muy chido. Déjenme en los comentarios qué tal, cuál ha sido su experiencia. Y, bueno, pues ya saben que yo soy su amigo Contalmer y nos vemos hasta la siguiente con un nuevo video. ¡Cuídense!